Se cumple otro de nuestros pronósticos con los cambios en el gobierno. En un capítulo anterior dijimos que todo pinta a que el gran afectado será Hipólito Mejía. Y esto es a simple vista irónico, porque Hipólito en las últimas semanas ha estado siendo más abinaderista que el mismo abinader. Y ustedes pensarán, wow, pero Luis, como quiera le dio. No, es al revés. Es que por lo visto, como Hipólito sospechaba por dónde venían los tiros, de repente se metió a abinaderista para tratar de revertir eso. Señores, César Sedeño, hombre de confianza de Hipólito Mejía, para quienes no lo recuerdan, fue ministro de deporte en el gobierno de Hipólito, fue quien dirigió los Juegos Panamericanos del 2003, quien montó eso, quedó bien parado. Es una persona conciliadora que sabe manejarse en la sociedad civil. No es un hombre de problemas, y no digo esto por pasarle como un amanito, no, 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 no lo digo por eso, porque no podemos decir lo mismo de Pepe Goico, a quien recientemente, por ejemplo, invitamos a la plataforma a que diera unas declaraciones y aquello casi termina en una balacera. Pepe Goico, Dios mío, qué ser humano. ¿Cómo una simple invitación a un programa de YouTube puede terminar en una balacera? Solo si usted trata de invitar a una persona como Pepe Goico. Me hubiera gustado grabar la conversación para que ustedes decidieran ese filete, para que sepan quién es Pepe Goico. Pero sigo, César Sedeño es otra cosa. Bueno, pues, a César Sedeño no solo lo quitaron de bienes nacionales, sino que lo mandaron para Puerto Rico. O sea, te me vas y te me vas lejos. Te me vas y aquí no te quiero. Le quitan, le desmontan un cuadro y lo mandan para Puerto Rico. César Sedeño. Pero eso no termina ahí, porque hay otros grandes nombres que están en el gobierno que se dicen que en las próximas horas Luis Abinader los va a quitar. Es posible, de hecho, que cuando usted vea este capítulo y escuche esta parte, diga, ah, pero ese fue fulano. Sí, ese mismo. A ese mismo alto e importante funcionario se dice que se lo van a llevar. Pero no solo eso, sino que vendrán más cargos del ala de Hipólito Mejía. Y esto es curioso, porque decíamos en días atrás que a Luis Abinader, para echar hacia adelante su proyecto reeleccionista, le conviene tener de su lado a Hipólito Mejía. Porque Hipólito es el individuo indicado para servir de muro de contención para enfrentar la gran amenaza que representa Guido Gómez Mazara. Y digo gran amenaza, porque de hecho lo es desde el momento mismo que comenzaron a minimizarla. Eso le daba ya de antemano la ganancia del factor sorpresa a Guido Gómez Mazara. Se le fue la mano a Paliza en eso. Cometió la pifia política de su vida al subestimar a Guido Gómez Mazara. Pero ese no es el tema. El tema es que le han quitado a César Sedeño de bienes nacionales a Hipólito Mejía. Pero yo tengo otra primicia. Tengo otra primicia que la voy a compartir ahora con ustedes. Se dice que Roberto Furcal no está dispuesto a aceptar la secretaría sin cartera o ministro sin cartera. Repito, se dice, ha trascendido que Roberto Furcal no le va a aceptar a Luis Abinader la secretaría o el ser ministro sin cartera. Esto pica y se extiende. No será el último ni el primer descontento que sufra el presidente Luis Abinader. Pero como van las cosas, irónicamente e incluso opuesto a lo que muchos pensaban, Luis Abinader le está dando la espalda al sector político. Y se está enquistando más con el sector empresarial. Si ustedes me preguntan a mí, debo decir, siendo franco y honesto con ustedes, que no entiendo ese viraje. No entiendo esa insistencia de Luis Abinader. Porque el ala empresarial no es la que va a salir a buscar los votos. El ala empresarial puede tener el dinero, puede tener los recursos, pero no tiene el know-how, el conocimiento de campo, de movilizar a la gente. No tiene el tigeraje, no tiene el grajo, como se dice. Entonces, ahí hay un hueco. Una maquinaria electoral en perfecto funcionamiento es una en la cual los empresarios ponen el dinero y el activista político sale con esos recursos a movilizar, desplazar y garantizar que la gente vaya a las urnas a votar. Así es que se ganan elecciones. Si no, pregúntenselo al partido de la liberación dominicana que se convirtieron en fantómatas en esa área. Expertos consumados a un punto tal que debo darle la razón a José Laluz cuando planteó que el PLD se concentró tanto en convertirse en una maquinaria perfecta de ganar elecciones que olvidaron cómo gobernar el país. O más bien que olvidaron gobernar para todos. Entonces, por un lado, Roberto Furcal, que no acepta eso. Un político golpeado. Por el otro, Hipólito Mejía, que no sabemos cómo va a tomar todo esto. Ya van dos. Y el Ministerio de Educación se lo acaban de dar al sector empresarial de Santiago. No tenemos nada contra don Ángel Hernández, profesional serio, pulcro, visionario, con el tema este de la Universidad para Adultos. Fue también vicesecretario de Educación en el gobierno de Hipólito Mejía. No tenemos nada contra él, pero él también es una ficha dentro del juego de poder. Así están las cosas, señores. Yo no sé qué ustedes piensan de Hugo Veras en el Entrant. Vamos a hablar de eso en otro corte, porque estamos siguiendo segundo a segundo los cambios del gobierno. Bueno, gracias por ahora, por el tiempo que nos han prestado en este capítulo. Recuerden, por cierto, estamos en Patreon. Patreon acá arriba. Entran y hacen su aporte a partir de un dólar para que esta maquinaria, la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana, siga en pie y se expanda. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario del otedón. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te desueño. ¡Con gusto! ¡Súper el otedón! Es que el segundo aniversario del otedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. ¡Más dinero, rápido! Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol, puedes entrar en contacto con ella a través de CER SOLAR. Oye bien, CER SOLAR llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar la de nosotros, la farmacia de los dominicanos.